Hay tanto que quiero enseñarte, mostrarte mi son y mi arte Un mundo totalmente aparte de allí llevarte Yo vivo el mundo a mi manera, a ti yo soy lo que tú quieras Y vente a la aventura que aquí te espera Esta es mi humilde manera de expresarme Solo son palabritas que se las lleva al aire Sé mejor que te lo cantes finita mira Y así yo tengo pa' ti cositas que nadie sabe Y yo tengo pa' ti cositas que nadie sabe Y yo tengo pa' ti cositas que nadie sabe Y yo tengo pa' ti Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe, sabe Tengo pa' ti Cositas que nadie sabe, sabe Tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Ya me cura lo que a mí me sobra Piensa que soy buena persona Y lo que nadie sabe Es que tengo de escondida Cositas que nadie sabe Tengo pa' ti Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe 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 Yo tengo pa' ti, cositas que nadie sabe Yo tengo pa' ti Y lo que nadie sabe Es que tengo de escondida Cositas que nadie sabe Yo tengo Cositas que nadie sabe Sabe, tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Sabe, tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Sabe, tengo pa' ti Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe Yo tengo pa' ti Yo tengo pa' ti Cositas que nadie sabe, 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 yo tengo pa' ti